El día de hoy queremos despedirnos de todos ustedes porque daremos otro paso, que es que estaremos ahora en Radio Señora. Six Radio para mí es hablar con la gente que nos está escuchando y que quiere participar. Es empezar muy bien el día. De Six Radio la gente puede esperar, güey, puede esperar de todo. Nunca se van a aburrir. Somos personas netas, somos personas muy de tú a tú. Con secciones que van a atrapar a la gente. El Vaticano y su primer club deportivo. Seguramente que se echan cascaritas contra testigos de Jehová. El blog que yo personalmente voy a jugar en Six Radio es la defensa de la incorrección política. Si quieren que juguemos a eso, tiene que haber un castigo porque está interesante. Aquel que pierda va a tener que quitarle un zapato a la persona que vende tamales, quitarle el calcetín y luego lamerle los pies. A mí además de hablar mucho, me encanta preguntar, me encanta saber. Soy chismosa por naturales. Qué gusto poder tenerlos ahora a través de esta señal. Soy el encargado del vacilón y la vulgaridad. En supuesto caso que se quede sin dinero antes de vender su bullet, pues tienes córneas y riñones que te hacen par. Yo soy la conservadora, sí, no hay pex, la Godinez, no hay pex. Las dos peores cosas que les pueden pasar a los Godinez, la peor de todas es que te paguen tarde tu quincena. El tipo al que les pasan las cosas, los momentos mexicantinos. Íbamos a cruzar a Holbox con esta chica. Cuando llegamos, la isla estaba absolutamente inundada. Hacía 10 años que no estaba. Mira, no vi contigo, o sea, ni al super. Voy a hablar las cosas, pues a lo mejor con un poquito, pero solo con un poquito de filtro. ¿No os imagináis lo malo que me puse? Me cagué en los pantalones. ¡No! Tenemos al enfermo mental de Pepe. Mónica Alfaro, que siempre quiere parecer como que es la más joven. No importa lo que hagan, no importa lo que digan, son amigos entrañables. A Franky Mostro, el vacilón constante. Atrayentes, como puede ser la personalidad de Tamara. En la profundidad de nuestro argentino consentido, Tomás. Yo soy Pilinga 2. Yo soy el Franky Mostro. Yo soy Mónica Alfaro. Yo soy Chiqui. Yo soy mexicantino. Soy Tamara Vargas y esto es SIX Radio.